No importa qué tan opresor, difícil o contaminado sea el lugar donde estás ahora, desde allí Dios te abrirá puertas y grandes cosas sucederán contigo. Porque no se trata de lo oscuro que sea lo que pasa a tu alrededor, sino de lo fuerte que es el Dios al que sirves. En Daniel capítulo 1 versículo 8 dice, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del estado mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del estado mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. El profeta Daniel era parte del pueblo de Israel que había sido llevado cautivo por el rey Nabucodonosor. Era un gran dolor para el pueblo estar sometidos a este rey cruel e idólatra. Pero Daniel fue llamado por ese rey a servir en este lugar lleno de obstáculos que se oponían a su fe. Y aún así, en ese lugar de opresión e idolatría, Dios lo ayudó dándole favor y gracia frente a los jefes a los que fue asignado. Esto nos muestra que Dios te usará, bendecirá y abrirá grandes puertas, aún desde el lugar que te parece negativo, contaminado, mediocre o con cosas contrarias a la voluntad de Dios. El Señor no te abandona en ningún lugar, ya que toda la tierra le pertenece y está bajo su dominio. Por lo tanto, no te quejes ni te desanimes, porque ya sea en tu lugar de trabajo, en tu familia, en tu ciudad, en tu universidad o donde sea que te toque estar ahora, la gracia y el favor de Dios estarán contigo, como con Daniel, y llegarás, de su mano, a grandes cosas. Hagamos esta oración. Dios Padre, gracias por estar conmigo en todo momento. Agradezco tu protección y favor. Declaro que todo lo que me está oprimiendo se transformará en una gran puerta de bendición. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén. Amén. Amén.